Soy Tamara Sepúlveda, Sales Manager de Nighthouse, empresa holandesa con 116 años de experiencia en tratamiento de aguas. Estamos súper contentos de participar en el programa de LCBA, que nos ha permitido tener un excelente acercamiento a clientes que tienen necesidades de tratamiento de aguas y cumplimiento de la normativa del medio ambiente. Queremos seguir participando y esperamos que este proyecto siga funcionando por bastante tiempo porque la verdad rinde beneficios tanto a los clientes como a los proveedores de tecnología. En nuestro caso, nuestro objetivo es poder facilitar el cumplimiento de las normativas de tratamiento de aguas.